¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a Splatoon en la campaña pantalla ¡Número 13! ¡12 más 1! ¡No! ¡13! Es un número muy bonito, como casi todos los números primos. Vamos a ver... Vale, ya entiendo. Tengo que dejar esto bien pringadete para poder estar debajo. No hacía falta ni que me lo dijera Capitán Gibión. Eso os entendía esto. Venga, venid a mi tinta si tenéis huevos. Uno y dos. Aquí directamente puedo subir por aquí. Por el camino recto. A ver, que no me esté dejando nada. Muy evidente al menos. Ya veo. Vale. Vale. Muy bien. ¡Oh! Octocópteros. Vale. Octocóptero menos. ¡Ey! Que alguien me dispara desde allí a lo lejos. No llevo. Bueno, pues vamos a ir haciendo la partida desde aquí. Esa se ha ido a tomar poco. Bueno, a ver si ahora acertamos mejor. No, tampoco. Bueno, pues te he distraído al menos. A ver, globo. Un bicho menos. Globo, globo, globo. 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 No sé por dónde me preocupó el globo antes del octocóptero, que el globo no mata. Vale. ¡Uy! Esa me la llevo enterita. Toda para mí. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué tonto estoy! No me ha matado yo solo de milagro. Vale. Uno. ¡Uy! Oye, donde estaba ese señor... Vale, ya lo he despejado todo. No, no quiero... A ver, ese regalito hoy no se lo he dejado bien. Espera, que el siguiente acierto, ya verás. Muy buena. No te caigas ahora, que no tengo... ¡Ay! Vale. Quiero mirar esa caja. ¡Oh! Un maletínillo. Muy bien. Vale. No veo nada, pues seguimos. Otros... Octocóptero. ¡Oh! Que aquí se desplaza todo esto, ¿vale? Bueno, pues... ¡Ay! Estoy sin tinta suficiente por una bomba buena. ¡Sin bomba ni nada a lo bruto! ¡Se talla verde el bicho! ¡Muérete! A ver, si le acierto alguna, pues mejor no. ¿Por aquí qué hay? ¡Oh! El pergamino. Este no estaba tan escondido. Muy bien. Pues seguimos por aquí, por aquí y... No, por ahí ya no sigo. Bueno, voy a pintar un poco más la pared para hacerme el trabajo más fácil luego. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Troco, troco, troco, troco! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡Ya! A ver... A lo mejor tengo... A lo mejor esta pared sí se puede pintar. ¡Ya! Vale, yo me quedo aquí. Imagínate que me quedo aquí. Podría subir para arriba si lo dejo más pintado. Esa a lo mejor es la gracia. ¡Vale! ¡Ah! ¡Aquí estamos! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Todo controlado! Globitos... ¡Pacata, pacata, papata! Y en la siguiente ya tiramos para allá. ¿A dónde? Pues... ¡Oh! ¡A la mierda! ¡Qué mal lo he hecho! El... Hay una duda que tengo. Cuando te matan se te queda el pergamino o hay que ir a volver a buscarlo. Creo que va a haber que volver a buscarlo. Sí, sí. Vale, pues que no se me olvide eso porque soy muy de... Pensar que las cosas ya están hechas y intentar tirar para adelante corriendo. ¡Vale! ¡Ay! ¡Ay, que no se muere! Pues desde arriba directamente, mamón. ¡Vale! ¡Me da! ¡Del tirón! ¡Oh! Vale, aquí ya sabemos que hay que hacerlo por el lateral. ¡Directa! ¡Vamos! ¡Eh! Menos mal que eso no mata. No sé qué mierda has hecho ahí. ¡Vamos! Si es que estaba esto controlado. Yo pinto más que pintar es gratis. Perfecto. No llego. Vale. Y ahora, si hace falta, nos tomamos otra vez. No hay prisa. Ahí hay un ovni tirado. Y más pelotas. Para otra. No me quiero volver a caer. Porque a veces espero el remedio de la enfermedad. Vístame despacio que tengo prisa. Vale. Por aquí no puedo entrar. A menos matar esos globos. ¿Es que hay dentro? Bueno, bueno. Seguimos. Ya tengo el pergamino. Tampoco nos vamos a matar por un par de balas. Último control. Muy bien. No llego así. Si tiro un poquito... No. Esa te la has comido entera. Aquí tenemos un guerrocóptero. Vale. Teníamos. A ver, cuidado. No nos salgamos del trazado. No. No llego con esa bombita. Desde aquí. Si. Vale. Pues un bicho menos. Ah, bueno. Se puede pringar esta abajo. Pero yo voy a intentar hacer el salto desde aquí. Por hacerme el chulo solo. Vale. Vale. Y ahora por dónde vamos a seguir. Subiendo a este. Algo habrá, ¿no? No, 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 no. Qué tontería. Joder. Se me ha ido la pinza completamente. Pensaba que me iba a caer y... Venga, a ver. Vale. El guerrocóptero. Uy, el guerrocóptero. No, eso es de Doraemon. No, 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 no. Que me mata. Eh. ¿A dónde vas tú tan flipado? No. Más hacia arriba. Ahí. Perfecto. Vale. Vale. Ya veo. Vale. A ver, despacito otra vez, eh. Vamos a hacerlo como en la letra. Vale. En la siguiente ya subimos. Muy bien. Y ahora lo que quiero mirar es hacia ahí... No, no se podía entrar en esa caja de cristal. Vale. Pues aquí habrá que... Como en aquel muestro final que eran tres cajas y que tenías que más o menos irte a pañar. Estoy yendo para ir de una en otra. Más o menos. Lo que pasa es que a la de arriba no llego para pintarla desde aquí. La tengo que pintar al vuelo. Creo. Eso va a ser peor. Que claro. Al intentar pintar al vuelo luego te caes y es un poquito rollo... No, 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 no. Cuidado. Ahora, ahora, ahora. No. No, 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 no. Cuidado. Ahí. Vale. Ya hemos llegado hasta esta. ¡No te caigas! Joder. Qué mal se me está dando esto. Ay. De verdad que no llego con una bomba allá. Pero explota a tiempo. Jojo. Jojo. Vale. Hasta el fondo. Vale. Eh. Qué vas tú. Uh. Bueno, ya si te acierto. Con la bomba. Ya. Venga. Qué mal las estoy tirando hoy. Bueno, hoy. En esta vida. Antes las estaba tirando. Que es la última, por cierto. No me puedo permitir otro fallo más, eh. Si no me toca volver a empezar la pantalla y no veas qué rollo es eso. Así que vamos a ir con pies de plomo. Vale. Para la siguiente. Para la siguiente. Con tranquilidad. Vale. Pintamos entero y para la siguiente. Uy. Ahí ya me estaba lloviendo más de lo que doy. Vale. A ver cómo me lo apaño. Primero vamos a pintar esto. Pero bien enterito todo, eh. Hasta el último. De pintor profesional. De brocha gorda. Ahí un poquito abajo. Que si no lo mismo justo. Intento. ¿Sabes? Ese poquito de ahí. Vale. El problema lo tengo en el de arriba. Que es que no llego. Si que llego. Bueno, pues ya está. Si se llega entero. Luego lo único que hay que hacer es subir con cuidado. Ahí algo estamos llegando. A ver ahí. Más o menos. A ver. Queda un poquito. Es que me quiero asegurar del todo. Para no tener que repetir la pantalla entera. Oh, tenemos un número. Bolas no encontradas. 404. No me lo puedo evitar. Ese tipo de cosas. Es que. A ver. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Vale. Ahí ya se ve al tecnojurel este. ¿Cómo se llaman los cacharros estos? No son jureles. Son. 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 ¿Cómo se llaman estos pescados? Pues no me acuerdo. Encuentros inesperados en uno y otro lado. Y no me acuerdo cómo se llama el pescado. Bueno, pues para el próximo capítulo os lo digo. Eh. El gran. El gran. El gran jurel. No. El gran. El gran. El gran. Bueno, a ver qué dice. La evansión del cuartel caramal se realizó por medio de los temibles octobots. Pero a un paso de la victoria final. Un desafortunado accidente por culpa de un cable mal enchufado los convirtió en enormes trastos inservibles. Y no me acuerdo el nombre del pescado. Es que no me acuerdo. No. Me sale jurel. Y no es jurel. Eh. Son. Son. El gran. Joder. Pues nada. Me voy a quedar así. Así para siempre. En el próximo capítulo os digo cómo se llamaba el pescado. Anda. Aquí nos vemos. Hasta pronto. Lo he matado. Uy. Me ha dejado ahí un poquito de tinta. A ver. Cuidado con esto. Vale. ¿Estaba aquí el seguro? Ostia. Que también hay soldados escondidos bajo la hierba. Qué mala fue ya. Eh. Eh. Eh.